¡Ajá! ¡Goslateronea! ¡One, two, three, four! Ya tú sabes, nena, da por la maceta Por la maceta está, esa es la receta Ya tú sabes, nena, da por la maceta Por la maceta está, esa es la receta Bailando, gozando Bailando, gozando, bailando Gozando, bailando Rundeando Bailando, gozando, bailando Baila que baila me, mueve que mueve, baila Bailando, baila que baila me ¡Me voy! ¡Me voy! Que baila a muerte Que mueve el baile ¡Espera! ¡Hasta allá! ¡Latino! ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! Dame música latina Porque me siento muy bien Y quiero decirle a todos Que la rumba está caliente Echa pa'lante Nunca pa'lante Pa'lante, pa'lante Que buena estás Echa pa'lante Nunca pa'lante Pa'lante, pa'lante Que buena estás Las mujeres dando vueltas Los hombres locos por ellas Las mujeres dando vueltas Los hombres locos por ellas Las mujeres dando vuelta, los hombres locos por ella Las mujeres dando vuelta, los hombres locos por ella ¡Cállate la vida! Miss Worldwide to infinity, you know the roof on fire We gon' boogie-oogie-oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire We gon' drink, drink some taste shots until we fall out, like the roof on fire Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire Tell em', tell em', baby-baby-baby-baby-baby-baby-baby-baby-baby-baby-baby-baby, I'm on fire I tell her baby, 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 I'm a fireball Fireball I saw I came, I conquered, or should I say I saw I conquered, I came This little chica on fire, he no lie, well y'all slippin', he runnin' the game Now Big Bang Boogie get that kitty little noogie in a nice night little shave I gave Suzie a little pat up on the booty and she turned around and said Walk this way What was wrong in her brain? I'ma say that every word but for my name I'm the best you've ever had If you think I'm burnin' out, I never am I'm on fire 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 Fireball 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 Sex and stones may break my bones, but now I don't care what y'all say Cause as the world turns, y'all boys gonna learn that the chica right here don't play That boy's from the bottom, bottom of the map, MIA USA I gave Suzie a little pat up on the booty and she turned around and said Walk this way I was wrong In a brain Momma said that every word but for my name I'm the best you've ever had If you think I'm burnin' out, I never am I'm on fire 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 Fireball internet I'm on fire Wow I'm on fire I'm on fire We're taking it, we're taking it, we're taking it down We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back Fireball! I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire I'm on fire Carnival! ¡Llegamos! ¡Fuera! ¡Me queda! ¡Ajá! ¡Ay, mira! ¡Fue para ver! Vamos al carnaval, vamos a bailar, con este ritmo está Vamos a bailar, vamos al carnaval Quiero disfrutar, con este ritmo está Vamos a bailar Ya llegamos al carnaval, ya llegamos al carnaval Con la rumba a bailar, mi gente, vamos a gozar Ya llegamos al carnaval, ya llegamos al carnaval Con la rumba a bailar, mi gente, vamos a gozar Vamos al carnaval, vamos al carnaval, ya llegamos al carnaval Vamos al carnaval, ya llegamos al carnaval Vamos al carnaval, ya llegamos al carnaval Cuidado, cuidado ¡Mumba! Ya llegamos al carnaval, ya llegamos al carnaval Con la rumba a bailar, mi gente, vamos a gozar Ya llegamos al carnaval, ya llegamos al carnaval Con la rumba a bailar, mi gente, vamos a gozar Vamos al carnaval, vamos a bailar, con este ritmo estar Vamos al carnaval, quiero disfrutar, con este ritmo estar Vamos a bailar Ya llegamos al carnaval, ya llegamos al carnaval, con la rumba a bailar mi gente Vamos a gozar, ya llegamos al carnaval, con la rumba a bailar mi gente Vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a gozar Vamos a gozar, vamos a gozar No me importa, vamos a gozar O la lumba, papadumba, huida, mumbara Pon la tumba, papadumba, cuidado, mumbada Pon la tumba, papadumba, cuidado, mumbada Pon la tumba, papadumba, cuidado Mira muchachos, ven acá, que lo que están diciendo por ahí Dicen que fularita tuvo un muchacho que se parece a ti Te parece a ti, igualito a ti Te parece a ti Te parece a ti, igualito a ti Te parece a ti, igualito a ti Te parece a ti Ve acá, pero yo ni la conozco Te parece a ti, igualito a ti Te parece a ti Pero mira, yo tengo pelo bueno Te parece a ti, igualito a ti Te equivocaste muchachona Te parece a ti, igualito a ti Te parece a ti Me cancha otro con ese cuento Yo tenía una mujer que era candela pura Una cosa de otro mundo, ay Dios mío que figura Algo raro sucedió, pero me quedé callao Y la gente me decía Elvenao, elvenao Que yo hago, que yo digo Le pregunto a mis amigos La mujer embarazada y ese muchacho no es mío Ay Dios mío que pasó, dime que pasó aquí Que la gente de mi barrio ahora me dicen así Te parece a ti Igualito a ti Te parece a ti Echa pa' ya muchacha Te parece a ti Igualito a ti Te parece a ti Yo soy un hombre serio Te parece a ti Igualito a ti Cuidado, no inventes Te parece a ti Igualito a ti Te parece a ti Yo no juego, brother Yo no juego, es verdad No te creo a echar pa' ya Empusero, mentiroso Estúpido, ingreído No me venga a mí con cuenta Que es lo que tú te has creído Tú eres como mantequilla Rebalosa y atrevida Y tú como un celular Con todita quiere hablar Soy un hombre divertido Y también trabajador Y si tú trabajas tanto Los acuarto, hablador Ay Dios mío, por favor Te parece a ti Igualito a ti Te parece a ti Échate pa' ya Te parece a ti Igualito a ti Te parece a ti No me pongas nervioso, mami Te parece a ti Igualito a ti Te parece a ti Apunta pa' ya, buena freca Te parece a ti Igualito a ti Te parece a ti Olvídate, vamos pa'l nambo Te parece a ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Como! ¿Qué supongo que yo iba a hacer? Él estaba en la ciudad y sus dos amigos estaban tan bien. ¡Suscríbete al cuerpo, Macarena! ¡Suscríbete al cuerpo, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Suscríbete al cuerpo, Macarena! ¡Suscríbete al cuerpo, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Suscríbete al cuerpo! La party's here on the west side So I reach for my 40 and I turn it up Designated, gotta take the keys to my truck Hit the shark cause I'm baited Honey's in the streets, ain't money, we made it It feels so good in my hood tonight The summertime skirts and the guys and canile The gang bangers forgot about to drive by You gotta get your groove on, before you go get paid So tip up your cuff, and throw your hands up And let me hear the parties say I'm kind of buzzed and it's all because This is how we do it I'll set your dozen like nobody does This is how we do it To all my neighbors you got much flavor This is how we do it Let's flip the crack from the old school back This is how we do it This is how we do it All hands are in the air And wait from here to there If you're an OG Mac or a wannabe player You see the hood's been good to me Embarrassed so was a lowercase G But now I'm a big G The girls see I got your money And a dollar bill's y'all If you were from where I'm from Then you would know That I gotta get mine in a big black truck You can get yours in a 6-4 Whatever it is The party's underwear So tip up your cup and throw your hands up And let me hear the party say I'm kind of buzzed, it's all because This is how we do it I'll set your dozen like nobody does This is how we do it To all my neighbors you got much flavor This is how we do it Let's flip the track from the old school back This is how we do it I'm kind of buzzed, it's all because This is how we do it I'll set your dozen like nobody does This is how we do it Y-N-B-S-E-C This is how we do it I'll never come back on an old school track This is how we do it Check it out Once upon a time in 94 Montel made no money and life show was slow And all they said was 6'8", he stood And people thought the music that he made was good Delivered DJ and Paul was his name He came up to money, this is what he said You and OG are gonna make some cash Sell a million records and we're making the dance ÚTEDIDAS BANDERAS ÚTEDIDAS Lola Nino está bailando Que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera La bandera puertorriqueña Lola Nino está bailando Que bonita bandera, que bonita bandera Lola Nino está bailando Lola Nino está bailando Lola Nino está bailando Que bonita bandera Que bonita bandera, que bonita bandera Lola Nino está bailando Tú no me quieres a mí Tú no me quieres a mí Y yo me muero por ti Y yo me muero por ti Mi corazón te enregué No queda nada de mí No queda nada de mí Y sin embargo tú Por otro me desprecias Te va y me leas solo Y me cierras tu puerta Te va y me leas solo Y me cierras tu puerta Ay mami que te pasa a ti 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 Ay mami que te pasa con tu bille de yoga Ay mami que te pasa con tu Veo Signф No sé qué hacer corazón, no sé qué hacer corazón Para ganarme tu amor, te he hecho todo por ti ¿Por qué no vienes a mí? Si te necesito a ti, si te necesito a ti Quiero sentirte mami, quiero sentirte mami ¿Por qué no me das amor? Me escudo de tus labios ¿Por qué no me das amor? Me escudo de tus labios Entrégame tu mejilla, eso no te cuesta nada Entrégame tu mejilla, eso no te cuesta nada Ay mami, ¿qué te pasa a ti? 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 Qué dolor, qué dolor, qué dolor Mami, en el Magipi otra vez Y te diga, vela, eh Quítate que te relazo Me parece, mañón Mami, en el Magipi otra vez 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 Mami, y eso es verdad Mami, en el Magipi otra vez Mami, como tierra Mami, en el Magipi otra vez Mami, en el Magipi otra vez Mami, y eso es verdad Mami, en el Magipi otra vez 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 Mami, en el Magipi otra vez